Ha sido un año muy intenso, de mucha afluencia de visitantes de España y de todo el mundo, no solo a Toledo, sino también a muchos sitios de Castilla-La Mancha que tenemos la suerte de contar con grecos, no solo en el ámbito de exposiciones plásticas o de pintura del greco, hemos tenido actividades culturales de todo tipo, hemos tenido música, unos conciertos maravillosos, por ejemplo, en la Catedral de Toledo, hemos tenido exposiciones y apertura de espacios grecos que eran muy poco conocidos por los ciudadanos, algunos sitios privados con grecos que nunca se habían abierto al público, como la Capilla de San José o espacios menos conocidos, como el gran Palacio de Tavera, que también tiene unos grecos maravillosos, o en Illescas también la obra arquitectónica del greco, no solo que histórica. Bueno, ha sido un año muy intenso, que ha sido muy bueno también para insistir en el reconocimiento, porque el conocimiento ya lo tiene, pero en el reconocimiento del enorme patrimonio cultural que tiene Toledo y que tiene Castilla-La Mancha. También aquí en este Museo de Santa Cruz vamos a tener muy importantes exposiciones, por ejemplo, en torno a la moda y el vestido en el siglo de oro y en la época del greco, vamos a tener grandes conciertos en la Catedral de Toledo, así lo esperamos, en la Catedral de Cuenca, tenemos una semana de música religiosa en Cuenca, que es de las más importantes del mundo, y también se van a centrar en el Quijote y en todo el siglo de oro español. Vamos a tener, yo creo, un programa también muy rico para que vengan muchos turistas a visitarnos y para que también económicamente sea un activo cultural que dinamice la economía y el crecimiento de nuestra región. Fíjese que la medida de la reducción del número de diputados a la mitad cuenta con el apoyo del 84% de la población de Castilla-La Mancha, no solo votantes del Partido Popular, muchas personas que no han votado el Partido Popular. Y esta es una ley que efectivamente ha recurrido el Partido Socialista, que ha sido admitida a trámite ese recurso en el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional también ha dicho en esa admisión a trámite que, no obstante, no va a aplicar la suspensión que también pedía el Partido Socialista de la ley, porque la suspensión que se pide por el Partido Socialista no tiene fundamento ni legal ni constitucional. El que no sabe qué es lo que quiere hacer y dice que hay que cambiar la Constitución, que es la norma básica de consenso de todos los españoles, me parece un irresponsable. Y un señor que pretende ser presidente del Gobierno, como es el señor Sánchez, como secretario general de los socialistas, que diga que hay que cambiar la Constitución alegremente porque tiene un problema interno con el PSC o porque no tiene un discurso ni en Cataluña ni en ningún sitio de España y que no sepa en qué la tiene que cambiar, pues me parece de una irresponsabilidad sin límites. En tercer lugar, la Constitución del 78 se hizo con un consenso enorme de la sociedad española y yo creo que para una reforma constitucional que cambiara nuestro modelo de Gobierno, nuestro modelo de Estado, nuestra organización territorial o con cualquier tema fundamental, sería necesario un consenso como mínimo parecido. Y en cuarto lugar, yo no soy contraria por principio a la reforma constitucional ni mi partido es contrario por principio a la reforma constitucional. Yo lo que soy contraria y mi partido es contrario es abrir una reforma para no saber a dónde queremos ir. Gracias. 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 Gracias.